¡Nuevamente! Lloraré a escondidas por este amor Lo arrancaré de mi vida y mi corazón Lloraré a escondidas y sanaré todas mis heridas Lloraré a escondidas por este amor No puedo seguir viviendo esta ilusión Y amarte siempre en silencio oyendo tu voz De tenerte como amiga y que nunca seas mía Me tendré que ir bien lejos, adiós mi amor Yo te amaré Lloraré Yo te amaré Lloraré Te juro que toda mi vida siempre te amaré Lloraré Yo te amaré Lloraré Yo te amaré Lloraré Estés donde estés ¡Dájame tuyo! Lloraré 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 a escondidas por este amor Yo te amaré Lo arrastraré de mi vida y mi corazón Yo te amaré Lloraré a escondidas y sanaré todas mis heridas Lloraré a escondidas por este amor No puedo seguir viviendo esta ilusión Y amarte siempre silencio oyendo tu voz Y detenerte como amiga y que nunca seas mía Me tendré que ir bien lejos, adiós mi amor Yo te amaré, yo te amaré Te juro que toda mi vida siempre te amaré Yo te amaré, yo te amaré Te juro que toda mi vida siempre te amaré Siéntelo, báilalo, dimensión Diversión Yo te amaré, yo te amaré Yo te amaré, yo te amaré Yo te amaré, yo te amaré, yo te amaré